Muchos pueblos, regiones reactivan su economía, el comercio, con esas remesas. Y ha llegado este apoyo a un nivel que ya esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Este año estamos calculando, estimamos, que van a llegar 65 mil millones de dólares. Y es un recurso que beneficia a más de 10 millones de familias en el país. Porque hay otras actividades, por ejemplo, la inversión extranjera, calculamos que va a llegar a 40 mil millones de dólares. Sin embargo, la inversión extranjera implica adquisición de insumos. No todo va de manera directa a la gente, a los trabajadores. Y en el caso de las remesas, sí, el turismo también es muy importante. Es una actividad económica que genera riqueza y distribuye riqueza. Porque genera empleos para todos los trabajadores del sector y el transporte. Sin embargo, no alcanza los 65 mil millones de dólares de las remesas. Estamos hablando de alrededor de 30 mil millones de dólares en el caso del turismo. A ver si conseguimos el dato. ¿De visas por turismo? Sí, 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 pero de todas maneras no llegan al monto que significan las remesas. Ni el petróleo, ni la inversión extranjera, ni la industria de los automotivos. Y en todo tenemos récord. En todas estas actividades hay récord. A ver. Esto es del 24. Sí. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz. 27 mil, ¿no? Sí.